El grupo de guardas de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cartago hizo una serie de recomendaciones a los conductores de carros y motos para que la seguridad vial y la movilidad no se vean afectadas por malos comportamientos como no respetar las señales de tránsito, exceder los límites de velocidad y parquear en sitios prohibidos. Sí, este espacio que nos da el noticiero NBC Noticias es muy importante agradecerle por permitirnos llegar a la comunidad y poder transmitir este mensaje. Sí, queremos aprovechar que en esta temporada de diciembre nuevamente que programen sus idas, sus desplazamientos mejor, hacer las compras de Navidad, que miremos un parqueadero donde vamos a dejar las motocicletas, que es lo mejor no dejarlas en la vía pública o si es del caso hay unos lugares que por costumbre están pues para estacionar motocicletas, entonces aprovechar, recuerden que los límites de velocidad en las intersecciones se debe hacer a 30 kilómetros por hora. Recomiendan especialmente por la congestión que se presenta en el centro de la ciudad tener mucho cuidado con los peatones y no parquear en las calles pues puede ser víctima de un robo o una multa. Hay muchas personas en nuestra parte céntrica del municipio y queremos invitarlos a que manejen de una manera preventiva, se nos puede soltar un niño de la mano, se puede el niño pasar la calle, vamos a tener a esta velocidad, vamos a tener una mayor capacidad de reacción, hacer los adelantamientos por el lado izquierdo, respetar la luz del semáforo, no debemos pasar la luz en amarillo, no debemos pasar la luz en amarillo, solamente debemos hacerlo en el color verde, en el color rojo debemos detener la marcha del vehículo. Recalcó que más que una labor sancionatoria lo que se busca es que la temporada de diciembre transcurra con normalidad y sin accidentes. Entonces invitar a la comunidad cartagüeña de parte de nuestra calde, el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, nos ha recalcado que debemos hacer mucho énfasis a la comunidad sobre la conducción preventiva, que no es que nosotros queramos hacer a toda hora órdenes de comparendo, sancionar, eso no es fácil para un agente de tránsito tenerle que hacer una orden de comparendo a un ciudadano, simplemente es acatar las normas, si hay una señalización horizontal o que es la de piso, pues hay que respetarla, si dice que prohibido estacionar, busquemos un lugar adecuado para hacer este estacionamiento. Del acatamiento de estas recomendaciones depende que usted pase una Navidad feliz sin problemas ni accidentes. A ustedes les agradezco mucho aprovechar este espacio nuevamente para darle las gracias por todo el acompañamiento que nos ha hecho la prensa durante todo este año, que nos ha permitido llegarle a la comunidad, que nos han ayudado para que seamos cuestionados y miremos en qué tenemos que mejorar.